Paterna contará con un nuevo retén de la Policía Local en La Cañada para el próximo 2018, un edificio que contará con una extensión de 6.000 m2. Paterna restaurará la torre tras los actos vandálicos con la ayuda de la Diputación y la devolverá su estado original e incluso mejorado. El municipio vuelve a apostar por segundo año consecutivo por el ciclismo, albergando la última etapa de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana. Paterna ya ha recibido la Navidad con un encendido de luces navideñas y una gran fiesta infantil. Habitale Paterna regala 100 entradas para el Circo de Navidad de Alpafar a los 100 primeros que se pongan en contacto con nosotros. ¿Qué tenéis que hacer? Primero, darle like a nuestra página de Facebook y segundo, enviarnos un mensaje privado a través de Facebook con el nombre y apellido de todos los asistentes. Si quieres ir con tus hijos, si quieres ir con tu pareja, si quieres ir con tu amigo, debes enviarnos también sus datos. El teléfono móvil y el DNI. Date prisa, no te quedes sin tu entrada.